En la cuna de la civilización, donde el pensamiento y la indagación se entrelazan, surge una figura titánica cuyo legado desafía el paso del tiempo. Un hombre cuyo nombre es sinónimo de conocimiento y cuya influencia se extiende más allá de los confines de la filosofía. No era sólo un maestro de la lógica, sino un pionero del saber humano. Era meticuloso y profundo y proclamaba que la felicidad se encuentra en la virtud y el equilibrio. Muchos lo conocen como el gran filósofo, pero este gigante intelectual también forjó caminos revolucionarios en campos tan diversos como la biología, la política, la metafísica y la poética. Era un hombre de sabiduría eterna. Aristóteles confiaba en la observación y el análisis, en la capacidad innata del ser humano para comprender el universo que nos rodea, guiado por principios que existen más allá de las percepciones y opiniones personales. Su vida, una odisea de la mente, su legado, un faro de conocimiento que aún ilumina nuestro camino hacia la verdad. En el telar del tiempo, la Grecia antigua palpita con una vitalidad única. Las polis, esas ciudades-estado autónomas, son los bastiones de la cultura, la política y el pensamiento filosófico en el Mediterráneo oriental. En este crisol de civilizaciones, el aire está cargado de la promesa de un futuro incierto y la tierra misma parece susurrar los secretos de la sabiduría ancestral. Esta gira, un enclave en la costa norte del Egeo, es el escenario donde se forjará el destino del futuro filósofo. Aquí, en el siglo IV a.C., bajo el cielo estrellado de Macedonia, nace Aristóteles, en el seno de una familia de médicos. En este entorno tranquilo y provinciano, las semillas del pensamiento crítico y la curiosidad incansable son sembradas en su mente aún en gestación. Mientras tanto, en las polis vecinas, Atenas y Esparta, la democracia y el militarismo chocan en un duelo de ideales opuestos. En Atenas, epicentro cultural del mundo griego, el filósofo Sócrates desafía las convicciones de sus conciudadanos con su método de interrogación incisiva. Platón, su discípulo, cimenta los pilares de la academia, donde la filosofía florece como nunca antes. Pero la sombra de la guerra se cierne sobre Grecia. El imperio persa, un gigante del oriente, amenaza con devorar las tierras helenas, desencadenando una serie de conflictos que sacudirán los cimientos de la civilización. Es en este contexto de agitación y cambio que su destino comienza a tomar forma, en un mundo donde los susurros del pasado se mezclan con los ecos del futuro. Así, antes de que su primera bocanada de aire llenara sus pulmones, Aristóteles ya estaba predestinado a ser un faro de luz en la oscuridad de la ignorancia, un pionero del pensamiento racional en un mundo sumido en la incertidumbre y el conflicto. Su origen y su contexto histórico son los cimientos sobre los cuales se erigirá su legado, una historia que aún está por desplegarse en toda su grandeza y complejidad. Su familia y sus primeros años de vida están envueltos en la neblina del tiempo, pero los relatos e investigaciones arrojan algunas luces sobre este período crucial en la vida del filósofo. Nicómaco, su padre, era médico de la corte Macedonia, un hombre respetado por sus habilidades curativas y su erudición. Se dice que impartió a su hijo los primeros conocimientos sobre ciencia y observación, sembrando la curiosidad intelectual en la mente del joven Aristóteles. Su madre, en contraste, permanece en las sombras de la historia eclipsada por la prominencia de su esposo. Aunque su papel puede haber sido menos visible en los registros históricos, es probable que haya desempeñado un papel crucial en su crianza y educación temprana. Aristóteles nació en el año 384 antes de Cristo. En esta gira, una pequeña localidad macedonia situada cerca del monte Athos. Su mente inquisitiva y curiosidad lo llevaron a cuestionar todo lo que lo rodeaba. Sus primeros encuentros con el conocimiento y la sabiduría fueron probablemente informales y espontáneos, aprendiendo de conversaciones con su madre, relatos de lugareños y observaciones directas de la naturaleza. La comunidad de esta gira ofrecía una variedad de experiencias sociales y culturales. Los lazos familiares y vecinales eran fuertes, donde la colaboración era fundamental para el bienestar de todos. El entorno natural dejó una marca indeleble en la mente de Aristóteles. Rodeado de colinas y el mar Egeo, desarrolló una profunda conexión con la tierra y sus ciclos naturales. La observación directa de la naturaleza alimentó su curiosidad desde una edad temprana. Aunque la vida en esta gira era tranquila, el joven Aristóteles estaba lejos de estar aislado. El comercio y las rutas conectaban la ciudad con otras regiones, facilitando el intercambio cultural. Su educación inicial, aunque no está documentada con gran detalle, se puede inferir que estuvo marcada por la influencia de su padre Nicómaco, quien era médico de la corte de Amintas II, rey de Macedonia. Esta conexión con la corte macedonia probablemente proporcionó una educación de calidad desde una edad temprana. Desde su infancia, fue educado en un sistema que valoraba el juego, la actividad física y el desarrollo intelectual. Su educación se dividió en cinco periodos, comenzando con la infancia enfocada en la formación de hábitos. Hasta los cinco años, se centró en el desarrollo de buenos hábitos sin lecciones formales. De los cinco a los siete años, se consolidaron estos hábitos. A partir de los siete años, ingresó en una educación pública que incluía gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. La música era considerada crucial en la educación liberal, ayudando en la formación del carácter y la purificación emotiva. Aristóteles creía que la educación era un proceso continuo hacia el perfeccionamiento. En la antigua Grecia, la educación reflejaba los ideales y necesidades de la sociedad, generalmente siendo privada, excepto en ciudades-estado como Esparta. Desde temprana edad, Aristóteles mostró curiosidad por los fenómenos naturales, explorando la naturaleza que lo rodeaba y desarrollando interés en comprender su funcionamiento. Este contacto directo con la naturaleza pudo haber sido el inicio de su pasión por el conocimiento. Es muy probable que Aristóteles se viera inmerso en las corrientes intelectuales de su tiempo, a través de conversaciones informales con familiares, vecinos y visitantes de otras regiones. Estas charlas abordarían una amplia gama de temas, desde leyendas locales hasta teorías sobre el universo. Su pensamiento fue influenciado por relatos de viajeros y comerciantes que llegaban a esta gira desde diferentes partes de Grecia y más allá, estimulando su imaginación y curiosidad por explorar nuevos horizontes intelectuales. Además, tendría acceso a una variedad de textos escritos, como los poemas épicos de Homero y las obras de los primeros filósofos presocráticos. Aunque estos escritos podrían resultar difíciles de comprender para un niño, es probable que despertaran su interés por interrogantes sobre el origen del mundo, la naturaleza de la realidad y el propósito de la existencia. En su juventud dejó esta gira y se dirigió a Atenas, ansioso por sumergirse en el vibrante mundo intelectual de la capital griega. Se estima que esto ocurrió alrededor del año 367 a.C., poco después de la muerte de su padre, cuando Aristóteles tenía 17 años. El viaje desde esta gira hasta Atenas era considerable en la antigua Grecia, implicando un largo recorrido por tierra y mar desde la costa norte de Macedonia hasta el extremo sur de Grecia continental. Es probable que haya tenido que atravesar montañas, cruzar ríos y navegar a lo largo de la costa del mar Egeo. Una vez en Atenas, buscó inscribirse en la Academia, la famosa escuela fundada por Platón. Esta institución era un centro de aprendizaje y debate donde jóvenes talentos de toda Grecia se congregaban para estudiar diversas disciplinas. Sin embargo, la aceptación no era automática y requería una cuidadosa consideración por parte de los maestros y líderes de la escuela. A pesar de ser un extranjero y quizás menos adinerado que algunos de sus compañeros potenciales impresionó a Platón y a los demás miembros de la Academia con su aguda mente y su dedicación al estudio. Se dice que Platón quedó tan impresionado por el joven Aristóteles que lo apodó el lector, reconociendo su excepcional habilidad para comprender y analizar textos difíciles. Finalmente, fue aceptado como estudiante en la Academia, donde pasó los siguientes 20 años de su vida inmerso en el estudio y el debate filosófico. Bajo la tutela de Platón, absorbió el conocimiento acumulado por generaciones y desarrolló su propio enfoque único hacia la filosofía, sentando las bases para su posterior distinción como uno de los más grandes pensadores de la historia. En la Academia, Aristóteles fue expuesto a una amplia gama de conocimientos, desde filosofía hasta matemáticas y ciencias naturales. Bajo la influencia de Platón, aprendió sobre las teorías platónicas que postulaban la existencia de un mundo de formas eternas e inmutables detrás de la realidad percibida. A pesar de su respeto por Platón, mostró independencia intelectual al cuestionar ideas aceptadas y desarrollar su propio enfoque filosófico. Se destacó por su atención meticulosa a los detalles empíricos y la observación directa de la naturaleza. En la Academia, no sólo estudió filosofía, sino también matemáticas y ciencias. Su formación en matemáticas y lógica influyó en su desarrollo posterior de la lógica formal y la teoría del silogismo. La interacción con otros brillantes pensadores le permitió refinar sus ideas a través del debate y la discusión, sentando las bases para su reconocimiento como uno de los más grandes filósofos de la historia. La influencia de Platón en el pensamiento de Aristóteles fue profunda y duradera, marcando el curso de su desarrollo filosófico y dejando una huella indeleble en su obra. En primer lugar, la cosmovisión metafísica de Aristóteles fue influenciada por la filosofía de Platón. Este último sostenía la existencia de un mundo de formas eternas e inmutables, separadas del mundo sensible. Aunque Aristóteles adoptó esta noción, la reinterpretó al ver las formas como principios inmanentes que se manifestaban en las cosas individuales, distinguiéndolas de las formas platónicas separadas. La ética y la política platónicas también dejaron su marca en Aristóteles. Platón abogaba por una ciudad ideal gobernada por filósofos reyes, mientras que Aristóteles desarrolló una visión más pragmática y realista, centrada en las virtudes cívicas y el bienestar humano dentro de las comunidades políticas existentes. Además de estas influencias específicas, la relación entre Platón y Aristóteles se reflejaba en su enfoque pedagógico y su compromiso con el diálogo y la investigación intelectual. Ambos creían en la importancia de la educación para el autoconocimiento y el progreso moral, fomentando el debate abierto y la búsqueda continua de la verdad. En sus diálogos imaginarios, Platón desafiaba a Aristóteles con preguntas profundas sobre la justicia y otros temas, mientras que Aristóteles respondía con cautela y respeto, promoviendo la armonía de las almas y el equilibrio entre los intereses individuales y el bien común. Así, entre argumentos y contraargumentos, Platón y Aristóteles exploraban los límites del pensamiento humano, como navegantes audaces en busca de nuevas ideas y comprensión. En los magníficos pasillos de mármol de la academia, Aristóteles se destacaba como un estudiante excepcional. Su agudeza mental y su pasión por el conocimiento lo elevaban por encima de sus compañeros y entre las majestuosas columnas dóricas. Su voz resonaba con autoridad y claridad, atrayendo la atención de todos los presentes. En una ocasión memorable, durante un animado debate sobre la naturaleza del bien, Platón volvió su mirada hacia Aristóteles y le planteó una pregunta desafiante. Aristóteles, ¿qué es el bien? ¿Es una mera convención social o una verdad eterna que trasciende nuestras percepciones? Con serenidad y una mirada penetrante, Aristóteles respondió con confianza. Maestro, el bien es aquello que conduce a la perfección de la virtud y a la realización plena del ser humano. Es la búsqueda constante de la excelencia y la armonía en todas nuestras acciones y pensamientos. Su respuesta provocó un murmullo de aprobación entre los presentes, quienes reconocieron la profundidad de su comprensión y la claridad de su argumento. Platón, impresionado por la elocuencia y la sabiduría de su discípulo, asintió con satisfacción y continuó el debate con renovado vigor. En otro momento, durante una acalorada discusión sobre la naturaleza del conocimiento, Aristóteles desafió una premisa fundamental de Platón con una pregunta provocadora. Maestro, si el conocimiento es la reminiscencia de ideas innatas, ¿cómo explicamos el proceso de aprendizaje y descubrimiento? No es más plausible que el conocimiento se adquiera a través de la experiencia y la observación directa del mundo que nos rodea. Platón reflexionó sobre la interrogante de su discípulo y reconoció la validez de su argumento. Aunque mantenía su postura sobre la existencia de formas eternas, su intercambio con Aristóteles demostraba un respeto mutuo y una disposición a cuestionar y explorar nuevas ideas en pos de la verdad. Aristóteles destacó en varios campos en la academia, incluyendo metafísica, epistemología, ética y política. Desarrolló su teoría de las cuatro causas y la idea de sustancia como realidad última. En epistemología abogó por el empirismo y la observación directa como bases del conocimiento, mientras que su ética se centró en la búsqueda de la excelencia y la realización humana. También reflexionó sobre política, buscando el bien común y la armonía social. Aristóteles adoptó un enfoque más concreto y empírico que Platón, centrándose en la observación de la naturaleza y los fenómenos reales. Desarrolló la lógica formal y la investigación científica, aspectos que se volvieron centrales en su obra. Cuestionó algunas premisas de Platón, como la teoría de las formas y la separación alma-cuerpo, buscando una síntesis entre las ideas de Platón y sus propias conclusiones. La relación entre Aristóteles y Platón en la academia fue compleja, con respeto mutuo, pero también tensiones intelectuales. Surgieron diferencias filosóficas entre ellos, especialmente en temas como metafísica, epistemología y ética, lo que condujo a debates intensos. Aristóteles y Platón colaboraron en la academia, explorando los límites del pensamiento humano. En los diálogos de Platón se insinúa la presencia de Aristóteles como un estudiante talentoso, aunque no se le nombra directamente. Ante su tiempo en la academia, contribuyó al desarrollo del pensamiento filosófico, aunque no hay registros exhaustivos de sus obras en este periodo. Con el tiempo, Aristóteles se destacó como una voz única en la filosofía de su época. Aunque refleja la influencia de Platón en sus primeras obras, como los primeros analíticos y los segundos analíticos, desarrolla su propio enfoque, empleando conceptos como la universalidad y la necesidad para abordar cuestiones de lógica y epistemología. La partida de Aristóteles de Atenas, tras la muerte de su amado maestro en el año 348 a.C., marca un momento crucial en la vida y el desarrollo filosófico del gran pensador griego. La relación entre Aristóteles y Platón no sólo fue la de maestro y discípulo, sino que también fue una profunda amistad y un vínculo intelectual que dejó una marca indeleble en ambos. Durante los 20 años que pasó en la academia de Platón, Aristóteles absorbió las enseñanzas de su maestro y se convirtió en una figura destacada dentro de la comunidad académica ateniense. Aristóteles dejó Atenas después de la muerte de Platón por motivos personales y profesionales. La pérdida de su mentor fue un golpe emocional, ya que su relación era más que académica. Además, enfrentaba desafíos dentro de la academia, donde su posición como discípulo destacado de Platón podía ser opacada. El clima político inestable en Atenas también pudo haber influido en su decisión. Con la muerte de Platón se desató una lucha de poder, creando inestabilidad. Para Aristóteles, cuya dedicación al conocimiento superaba las preocupaciones políticas, dejar la ciudad pudo haber sido una forma de preservar su integridad intelectual. Su partida marca una transformación en su vida. Aunque la pérdida de su maestro fue dolorosa, marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. Dejar Atenas fue un punto de inflexión crucial que le permitió forjar su propio camino e ideas consolidándose como uno de los grandes pensadores de la historia. La estancia en Asos, que duró desde el año 343 a.C. hasta aproximadamente el año 340 y 1 a.C., fue crucial en su vida y desarrollo intelectual. En esta ciudad de la costa occidental de Asia Menor, encontró refugio y estímulo intelectual, permitiéndole dedicarse a la reflexión filosófica y la investigación científica. En la corte de Hermias, un tirano local y amigo, pudo dedicarse completamente a sus estudios y explorar sus ideas filosóficas y científicas. Además, la presencia de otros eruditos proporcionó un entorno propicio para el intercambio de ideas. Durante este tiempo, profundizó en sus estudios científicos, especialmente en biología y zoología, gracias a la diversidad de la vida marina en la costa de Asia Menor. Esto sentó las bases para su obra posterior, Historia de los animales, el cual es un texto de zoología escrito por alrededor del año 343 a.C. El título original en griego es Perita Soa Historiai, que en latín se traduce como Historia Animalium. El texto está compuesto por nueve libros y trata sobre la historia natural de los animales. Además de sus estudios científicos, también continuó desarrollando y refinando sus ideas filosóficas durante su estancia en Asos. Inspirado por las discusiones y debates en la corte de Hermias, comenzó a elaborar su propia filosofía, que abarcaba una amplia gama de temas, incluyendo la ética, la política, la metafísica y la lógica. Estos años de reflexión y exploración filosófica sentaron las bases para algunas de las ideas más influyentes de Aristóteles, que más tarde serían desarrolladas en obras como Ética a Nicómaco y Política. La estancia en Asos fue un periodo clave tanto en su desarrollo intelectual como en su vida personal, especialmente en relación con Hermias, el tirano de la ciudad, y su matrimonio con Pitias, la sobrina de Hermias. La relación entre Aristóteles y Hermias trascendió la de un simple patrocinador y protegido. Hermias, un antiguo esclavo que se había convertido en tirano de Asos, era culto y benevolente. Admiraba a Aristóteles por su brillantez intelectual y su integridad moral, estableciendo una relación de amistad y confianza. El matrimonio de Aristóteles con Pitias, sobrina de Hermias, no sólo fue un acto de amor, sino también un gesto de lealtad hacia la familia de Hermias. Consolidó la conexión entre Aristóteles y la corte de Hermias, fortaleciendo su posición en la comunidad de Asos. Después de la muerte de Pitias, Aristóteles se unió con Herpilis, una mujer de esta gira, con quien tuvo un hijo llamado Nicómaco. Después del trágico desenlace de la vida de Hermias, su querido amigo y patrocinador, Aristóteles, enfrentó un nuevo giro en su vida y carrera. Con el corazón lleno de determinación y el deseo de continuar con su legado filosófico, se trasladó a la próspera ciudad de Mitilene, donde se embarcaría en una nueva empresa, el establecimiento de su propia escuela filosófica. La decisión de Aristóteles de fundar su propia escuela en Mitilene, escuela llamada el Jardín de las Espérides, que abarcó desde el año 342 a.C. hasta aproximadamente el 341 a.C., marcó un hito significativo en la historia del pensamiento griego. Con la muerte de Hermias, Aristóteles perdió no sólo a un generoso mecenas, sino también a un amigo cercano y confidente. Sin embargo, en lugar de sucumbir ante la desesperación, Aristóteles vio esta transición como una oportunidad para seguir adelante con su misión filosófica y compartir sus ideas con una nueva generación de discípulos. La elección de Mitilene como sede de su nueva escuela no fue fortuita. Situada en la isla de Lesbos, Mitilene era un centro cultural y comercial próspero, con una población diversa y cosmopolita, que estaba abierta a nuevas ideas y corrientes de pensamiento. Para Aristóteles, Mitilene ofrecía un entorno ideal para el florecimiento de su escuela, donde podía atraer a estudiantes sábidos de conocimiento y promover un ambiente de aprendizaje y discusión intelectual. La escuela en Mitilene atrajo a una variedad de estudiantes, desde jóvenes aspirantes a filósofos hasta eruditos establecidos en busca de nuevas perspectivas. A través de su enseñanza y sus escritos, Aristóteles compartió con sus discípulos su vasto conocimiento en campos como la lógica, la metafísica, la ética, la política y la ciencia. Su énfasis en la observación empírica y el razonamiento lógico sentó las bases para el método aristotélico, que influyó profundamente en el pensamiento occidental. La escuela no sólo fue un lugar de enseñanza, sino también un centro de investigación y debate intelectual, donde estudiantes y eruditos se reunían para discutir una amplia variedad de temas. A través de estas discusiones, contribuyeron al avance del conocimiento en la antigua Grecia, dejando un legado perdurable. Aunque la escuela tuvo una vida corta, dejó una marca indeleble en la historia del pensamiento griego. Su impacto perdurable se refleja en el legado intelectual de Aristóteles y en la influencia continua de sus ideas en el pensamiento occidental. En Mitilene, Aristóteles encontró un nuevo hogar para su filosofía y una comunidad de estudiantes sábidos de conocimiento, dispuestos a continuar su búsqueda de la verdad y la sabiduría. El regreso de Aristóteles a Macedonia y su relación con el joven príncipe Alejandro Magno, representan un capítulo fascinante en la vida del gran filósofo griego y uno que tuvo un impacto perdurable en la historia del mundo antiguo. Tras recibir una oferta tentadora por parte de Filipo II, rey de Macedonia, aceptó el noble encargo de tutorar a su hijo, Alejandro, un joven de notable intelecto y ambiciones aún más notables. El regreso de Aristóteles a Macedonia ocurrió alrededor del año 343 antes de Cristo, cuando el filósofo ya había adquirido renombre por su brillantez intelectual y sus profundas contribuciones al pensamiento griego. La oferta de Filipo II de confiar la educación de su hijo a Aristóteles fue un reconocimiento tanto del talento del filósofo como de su capacidad para impartir sabiduría y guiar el desarrollo de jóvenes mentes. En ese momento de su vida tenía aproximadamente 50 años, en plena madurez intelectual y con una vasta experiencia acumulada como discípulo, maestro y erudito. La relación entre Aristóteles y Alejandro fue mucho más que la de un simple tutor y su pupilo. A lo largo de los años que pasaron juntos, Aristóteles se convirtió en un mentor, un amigo y una figura paterna para Alejandro, influyendo profundamente en su pensamiento, su carácter y sus ambiciones. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro recibió una educación completa que abarcaba una amplia gama de disciplinas, desde la filosofía y la política hasta la estrategia militar y la ciencia. Su influencia en Alejandro fue profunda y perdurable. El joven príncipe absorbía ávidamente las enseñanzas de su tutor, mostrando una aptitud extraordinaria para el aprendizaje y una sed insaciable de conocimiento. Las lecciones de Aristóteles moldearon la mente de Alejandro y le proporcionaron las herramientas intelectuales y morales necesarias para convertirse en uno de los más grandes líderes militares y políticos de la historia. Después de una década de tutoría en la corte macedonia, Aristóteles se enfrentó a un dilema moral. A pesar de la admiración y el respeto que tenía por Alejandro, se negó a escribir las conquistas del joven príncipe. Para Aristóteles, la tarea de documentar las campañas militares y las victorias de Alejandro no estaba en consonancia con sus principios filosóficos, que valoraban la búsqueda de la verdad y la justicia por encima de la glorificación de la guerra y la conquista. Esta negativa a escribir sobre las hazañas bélicas marcó el final de la relación entre el filósofo y su discípulo. Con el corazón pesado, decidió dejar Macedonia y buscar un nuevo hogar donde pudiera dedicarse plenamente a sus estudios y su enseñanza. A la edad de alrededor de 60 años, partió de Macedonia y se dirigió hacia la ciudad de Atenas, donde esperaba encontrar un ambiente más propicio para la filosofía y el debate intelectual. El regreso de Aristóteles a Atenas tras la muerte de Filipo II y la ascensión de Alejandro al trono, marcó el inicio de un nuevo capítulo en la vida y el legado del gran filósofo griego. Aproximadamente alrededor del año 335 a.C., regresó a la ciudad que una vez había sido su hogar intelectual, con el propósito de establecer su propia escuela filosófica conocida como el Liceo. El Liceo, fundado por Aristóteles en las afueras de Atenas, se convirtió rápidamente en un centro de aprendizaje y debate intelectual sin paralelo en el mundo griego. Aquí, esta reunió a un grupo selecto de estudiantes, conocidos como los peripatéticos, quienes se dedicaron al estudio y la exploración de una amplia gama de disciplinas filosóficas y científicas bajo la guía experta del maestro. El nombre peripatético se deriva del hábito de Aristóteles de pasear por los jardines del Liceo, mientras enseñaba un gesto que simbolizaba su compromiso con la investigación activa y la discusión dialéctica. Durante su tiempo en el Liceo, continuó desarrollando y refinando su filosofía, abordando una variedad de temas que van desde la lógica y la metafísica hasta la ética y la política. La influencia del Liceo y su impacto en la vida intelectual de Atenas fueron profundos y perdurables. Bajo el liderazgo de Aristóteles, el Liceo se convirtió en un centro de investigación y enseñanza de renombre mundial, atrayendo a estudiantes y eruditos de toda Grecia y más allá. La reputación de Aristóteles como maestro y erudito se extendió por todo el mundo antiguo y su escuela se convirtió en un faro de conocimiento y sabiduría en la ciudad de Atenas. Además de su labor pedagógica en el Liceo, también continuó escribiendo y publicando una serie de obras que se convertirían en pilares de la filosofía occidental. Entre sus obras más influyentes se encuentran Ética Anicómaco, Política, Metafísica y Física, que abordan una amplia variedad de temas filosóficos y científicos y siguen siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Uno de los estudiantes más destacados del Liceo fue Teofrasto, quien se convertiría en el sucesor de Aristóteles como líder de la escuela después de su muerte. Teofrasto, conocido como el padre de la botánica, realizó importantes contribuciones al estudio de las plantas y sentó las bases para la ciencia botánica moderna. Su relación con Aristóteles fue profunda y duradera y su legado como filósofo y científico sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Otro estudiante destacado del Liceo fue Aristóxeno, un talentoso músico y teórico de la música que se convirtió en uno de los principales exponentes de la teoría musical en la antigua Grecia. Las contribuciones de Aristóxeno al estudio de la música y la armonía fueron enormes y su obra influyó en el desarrollo de la teoría musical en todo el mundo antiguo. Además de Teofrasto y Aristóxeno el Liceo también contó con una serie de otros estudiantes destacados incluyendo a Dicearco, un geógrafo y cartógrafo que realizó importantes contribuciones al estudio de la geografía y la topografía. Eudemo de Rodas, un filósofo y matemático que se destacó en el campo de la lógica y la teoría del conocimiento y Demetrio de Falero, un político y orador que se convirtió en uno de los líderes más influyentes de Atenas en el siglo IV a.C. Después del fallecimiento de Alejandro Magno en el 323 a.C., el mundo griego que había estado unificado bajo el imperio de Alejandro se sumió en un periodo de incertidumbre y conflicto. Las tensiones políticas y las luchas de poder entre los generales de Alejandro, conocidos como los diádocos, empezaron a emerger. En este contexto tumultuoso, Atenas, que había sido una ciudad de estado prominente, se vio afectada por la agitación política y la inestabilidad. Aristóteles, quien había sido el tutor de Alejandro en su juventud y había mantenido una relación estrecha con él, sintió los efectos de esta inestabilidad política en Atenas. A pesar de que no había sido bien recibido en Atenas anteriormente debido a sus vínculos con Macedonia, su situación empeoró después de la muerte de su discípulo. Los sentimientos antimacedonios se intensificaron en Atenas y esto afectó la seguridad y el bienestar de Aristóteles, quien era considerado un extranjero y un asociado de la dinastía macedonia. Ante este panorama tomó la decisión de abandonar Atenas y buscar refugio en Calcis, una ciudad de la isla de Eubea. En Calcis continuó su trabajo filosófico y científico hasta su muerte. La muerte de Aristóteles, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, marcó el fin de una era y dejó un vacío irreemplazable en el mundo del pensamiento griego. Conocido por su profundo intelecto y su vasta erudición, falleció en el año 322 a.C., en la ciudad de Calcis, en la isla de Eubea, a la edad de aproximadamente 62 años. Las circunstancias exactas de su muerte son objeto de especulación y debate entre los historiadores antiguos. Algunos relatos sugieren que Aristóteles murió de causas naturales, quizás debido a una enfermedad o a la avanzada edad. Otros relatos sugieren que su muerte fue el resultado de una enfermedad crónica, como la enfermedad renal o el cáncer. Independientemente de la causa exacta de su fallecimiento, la muerte de Aristóteles marcó el fin de una vida extraordinaria dedicada al estudio, la enseñanza y la búsqueda del conocimiento. A lo largo de su vida, produjo una prolífica cantidad de obras que abarcaban una amplia gama de temas, desde la lógica y la metafísica, hasta la ética y la política. Su influencia en la historia del pensamiento occidental es incalculable y su legado perdura hasta el día de hoy. Tras su fallecimiento fue enterrado en la ciudad de Calcis, donde se erigió un monumento en su honor. A lo largo de los siglos, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para estudiantes, filósofos y eruditos que buscaban rendir homenaje al gran maestro de la antigüedad. La muerte de Aristóteles dejó un vacío en el mundo intelectual griego que nunca sería completamente llenado. Sin embargo, su legado perdura a través de sus escritos y enseñanzas, que continúan siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Aristóteles fue, y sigue siendo, uno de los más grandes pensadores de la historia, cuya influencia perdura más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. Aristóteles ha dejado un legado perdurable que ha permeado la historia del pensamiento occidental. Su influencia se extiende a través de diversas disciplinas, desde la ética hasta la ciencia, y su legado sigue siendo relevante en la contemporaneidad. En el ámbito de la ética, Aristóteles sentó las bases de la ética virtuosa, argumentando que la felicidad se alcanza a través de la práctica de virtudes y el cultivo del carácter. Su obra Ética a Nicómaco sigue siendo un referente fundamental en el estudio de la moralidad humana. En Política es reconocido por su obra Política, donde examina las diferentes formas de gobierno y defiende la idea de la polis como la comunidad política ideal. Su influencia en la teoría política se extiende desde la antigüedad a la hasta la modernidad, siendo un referente para pensadores como John Locke, Montesquieu y muchos otros. En el campo de la ciencia, realizó contribuciones significativas en diversas áreas, desde la biología hasta la física. Su enfoque empírico y sistemático sentó las bases para el desarrollo posterior de la metodología científica. Su legado fue continuado por numerosos filósofos y pensadores a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentran figuras como Tomás de Aquino, cuya síntesis entre la filosofía aristotélica y el pensamiento cristiano influyó profundamente en la filosofía medieval y la teología. Además, pensadores modernos como Immanuel Kant y John Stuart Mill también dialogaron con las ideas de Aristóteles en sus propias obras. Aristóteles no sólo fue un maestro de la razón y la lógica, sino también un guía espiritual que nos enseñó a buscar la verdad en el mundo que nos rodea. Su legado perdura en cada página de sus escritos, en cada lección que impartió y en cada mente que influyó. Que sus secciones nos inspiren a buscar la verdad, a vivir con pasión y a nunca dejar de explorar los misterios del universo. Porque al final, como él mismo dijo, la excelencia no es un acto, sino un hábito.